que la que hay corillos sean bienvenidos una vez más al canal hoy me encuentro aquí en casita son como las siete de la mañana me estoy dando un café y hoy tengo que poner esta casa un poco al día porque llevo semanas grabando vídeos viajando haciendo aquí y allá y pues de verdad pues no es cortado el pasto y bueno este sí aquí sí pero allá en el monte vamos a enseñarte cómo está eso la misión de hoy es limpiar esto y esto de aquí y esto de aquí sin que un cocodá de arriba nos mate esa es nuestra misión vamos allá aquí se me olvidó tomar un antes y un después pero como pueden ver por este rollo de tierra estaba bastante perdido esta área de aquí arriba yo la quiero escoger para no sé tal vez perro o para sembrar bancos de de sembradío me entiende y así quedó eso pelé todo bueno como ya pueden ver corte ahí limpie esta área así están las matitas de plátano ahí crecieron unas nuevas esas que están ahí y aquí creció patatas estas patatas vienen desde ahí arriba cada vez que yo cocino algo así pues lo voto para acá y ahí crece solito mira ahora me toca limpiar toda esta parte de aquí buenas noticias hasta ahora un coco no me ha matado vamos a continuar falta estar de aquí no te lo damos no te lo damos Sincronización Andrea Oroz Bueno y ya como pueden ver he limpiado bastante pero cayó un poco y de verdad yo creo que esa es mi alarma diciéndome Ok está bueno por lo menos en esta área voy a dejarlo hasta aquí Mañana termino esta área aquí y voy a ver si consigo a alguien que sepa tumbar coco y que se trepe en esa palma Y tumbe todos los cocos para entonces yo poder fregar hacia atrás En realidad a mi me gustaría cortar esa palma porque si yo corto esa palma aquí en el patio puedo poner una silla, mesa, sombrillitas Puedo sacar a los perros para la área pero con esos cocos no se pueden o sea mira esto Ok Chequeate todo esto Coco, 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 todas son de coco Aquí todavía hay un montón de coco y mira esto Coco Todo es coco Eso que pasa este piso aquí es de cemento pero llega justo hasta esta parte Y aquí esto bota agua cuando hay lluvia esa agua cae aquí y hace que se vaya el cemento que había, la tierra que había Y eso hace que este closet que sobresale de toda la casa pues mira ya como está agrietado So aquí yo tengo que hacer una parecita, un muro, aquí en bloque, un muro como ese Aquí para que desviar el agua y ver como por aquí hago una canal en cemento que esa agua vaya hasta allá La otra misión es ahora cortar todo esto por aquí para llegar a ese patio Y como puedo ver de aquí hay muchas palmas de coco grandes ya allá abajo Que eso es bueno para que aguanten el terreno Y veo también muchos árboles de aguacate Porque este es un árbol de aguacate Entonces todos los aguacates caen ahí y crecen Pero, ajá D.H. por fin Amazon hace deliveries de animales Mía, say hello baby Mira, charlatana Charlatana ¿Qué tú haces ahí? Vente Vídeo Si Vídeo Maravillo Estame ¡Gracias! 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 Y ya me di un bañito, estoy fresquecito, ya mismo voy a hacer almuerzo, pero antes voy a hacer esto con ustedes, que ya me toca hacerlo, y hablamos un poquito. o chinchamos rapidito. Esto es un ácido que te pela la piel muerta, te la sacas, simplemente te lo pones en toda la cara y en el cuello y esperas 10 minutos y te lo quitas con la cara limpia. Yo no abuso de esto, yo lo hago una o dos veces al año. Ahí está la gata rodiendo. Porque uno no puede hacer nada. Es que ya llega. Los gatos son tan diferentes a los perros. Va a ir demasiado. Ella se despierta a las 6 de la mañana y va a mi cuarto a despertarme. Se molesta si le picheo y pega a gritar. No para de gritar hasta que no. Hasta que no le abro, ella no para. Entonces, Hoy decidí hacer este video como un poco de mi rutina. En realidad lo diferente es que usualmente en la mañana yo me tomo mi café y comienzo a trabajar en ideas de video. Si tengo que hacer algún research en internet del tema que voy a hablar. Si tengo que hacer alguna grabación. Pues lo hago en la mañana, pero esta semana de verdad que necesito, necesitaba limpiar los alrededores de mi casa porque ya se estaba viendo un poquito raro. Pues hay que mantener un poco las cosas, tú sabes. Lo más que se pueda limpiar, recogida y organizada. Porque tengo vecinos. Entonces, otra cosa que les quería decir es que no sé si recuerdan que estuve limpiando el cuartito. Se jodió la varita. Estuve limpiando el cuarto para Max. Pero les tengo que decir que felizmente Max consiguió este lugar donde ir. No tan solo eso, que muy probablemente él vuelva a manos de su dueño mucho más rápido de lo esperado. Así que, eso es contento, me pone feliz porque así ese perro pues está con su familia y pues no sufre tanto. Y yo también estoy planeando un viaje, o sea en abril tengo un viaje y estoy planeando un viaje para mayo o junio. Junio o julio, que tengo este viaje y pues ya yo tengo dos perros y cada vez que yo me voy tengo que pagar a alguien que me cuide los perros. O sea, voy a mantenerme sin perros por ahora en lo que salgo de esos dos viajes. Luego de eso puede ser que busque otro perrito. O sea, ya hice el ácido. Mira, lo que eso hace es que te quema un poco. Yo me lo pongo aquí porque mi cara es bien grasosa. Ok, eso ahora le voy a meter a este que simplemente te pones una gotita en el área de aquí y por aquí donde salen las patas de gallina y donde salen pues esas áreas problemáticas, ¿verdad? Le pones una gotita y por aquí. Ok. Y esta no hay que quitarla. Esta lo que hacemos es que lo dejamos ahí, que se seque para luego utilizar mi crema favorita. Esta crema de verdad, un potecito de esto me dura por año porque lo que uno necesita es bien poco. Pero ya mira, ya lo que queda es casi nada. Este, esta crema es perfecta para personas que, yo tengo cara grasosa, pero no hidratada. No sé si eso hace sentido. Es una piel seca, pero, o sea, el graso, no sé. Pero esto yo me lo pongo y me siento súper fenomenal. Me gusta cómo se siente la piel después de eso. Este, y por una semana o dos se ve bien, bien bonita. Me lo pongo en la mañana y en la noche. Este, lo hago como también, este, una vez al mes. Y ahora, ya que se secó, el otro tratamiento, yo me pongo un puntito, un puntito. Esta cremita yo la amo. La verdad que sí. Y tiene un olorcito, aceite de oliva. Bien rico. La verdad que sí. La verdad que sí. Aquí. Y en un lugar que yo siempre, pues, si me acuerdo, me pongo. Es aquí. Eso. Y a veces me pongo el ácido. A veces me lo pongo aquí por un ratito para aclarar, pues, la piel seca. Y por último, ve esa cremita en las manos. Mira quien está ahí. Hey. Es panther. Es panther, una buena chica, y Scrappy, el buen chico. Es un buen chico. Es una buena chica. Es una buena chica. Es una buena chica. Hoy no tenía idea para video. So, decidí hacer algo en la casa, mientras hago un video también. So, espero que te guste. Dale like, share, y suscríbete a el canal. Será hasta la próxima. Suave, suave, corillo.